Motociclistas integrantes de la Federación de Escuadrones, Motociclistas, Policías y Oficiales de Caminos AC se pronunciaron en contra de la iniciativa del Gobierno Municipal para modificar el reglamento de tránsito. Manuel Romero Plata, en representación del escuadrón, dijo que no permitirán que dos personas del sexo masculino viajen a bordo de una motocicleta, es atentar contra los derechos de las personas. Consideraron además como una agresión de discriminación el manifestar por parte de las autoridades municipales que los motociclistas que viajan en pareja de hombres son criminales. No es una medida correcta el generalizar a todos los motociclistas, sino si ya están focalizados tanto los lugares como los personajes que están haciendo estos ilícitos, pues la idea principal sería detenerlos y evitar ya que sigan cometiendo estos ilícitos. Confiaron en que el cabildo porteño no aprobará dicha modificación al reglamento de tránsito y por el contrario exhortaron a que se apliquen las sanciones correspondientes para quienes no cumplen con el reglamento ya estipulado y la reglamentación de la documentación. Advirtieron que aprobar la modificación será un acto de agresión, además de ir en contra de los estándares para lo que están establecidos y hechos los vehículos de dos ruedas. Además de que la medida afectaría también al turismo que arriba al puerto a bordo de sus motocicletas. La propuesta es aplicar el reglamento tal cual es, es decir, el que se pase un alto hay que detenerlo y hay que infraccionarlo, el que no traiga luces, el que no traiga casco, hay que detenerlos y que se aplique el reglamento, que las infracciones se apliquen realmente. Eso es lo primero. Mientras nosotros estamos cumpliendo con la ley, todo debería estar sin ningún problema. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.